La Madre que llora por mí Y me va a dejar en ella me buscar Y me vuelvo en ti, yo lloro, déjame llorar Tengo la Madre que por su hijo y flora Tengo Madre que llora por mí Gracias, Virgencita Guadalupe Y ahí es la Madre de mi corazón Y aquí es la Virgen de Guadalupe Y aquí es la Virgen de Guadalupe En terrenos de zona paraíso Para ustedes Si me salgo a la calle Ella me busca Si me encuentro en prisión Ella me llora Una Madre que por su hijo y flora Tengo Madre que llora por mí Fácilmente una cuadra entre caballos, motocicletas, racers y carros Y aquí estoy Andaremos por terrenos de zona para por dos horas Y aquí es el estilo de la tierra Esto es como se festeja La Virgen de Guadalupe Es mi vecindario Que volviendo mi amor Ya atrás de la montaña No hace Ö têmo Ś ¡Gracias! 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 Paúl López, el anfitrión de esta cabalgaza, Dios bendiga a su casa, a su familia, para visitarnos cada año. Hermoso, hermoso. Hermoso, hermoso. El anfitrión de esta cabalgaza, Dios bendiga a su casa, a su familia, para visitarnos cada año. Dile a tus padres y a tus hermanos que es un capricho el que vas a hacer. Que no te digan, que no te culpen, que tú me quieres que leas de hacer. Aquí te mando estos tres pañuelos, pa' que no guarde yo ya me voy. Te mando estos tres pañuelos. Te mando estos tres pañuelos. Pues esto es, voy a compartirles un poquito de este día festejando a la Virgen de Guadalupe. Y estos son solo diez minutos de dos horas recorriendo los terrenos de Tonopah, Arizona. Y aquí, yo en la carreta de la música. Hasta la próxima. Creo que no les dije buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero ya se lo digo y ahora les digo. Hasta la próxima plática mañanera, aventura o video de Irma de Chihuahua. Y que vida de la Virgen de Guadalupe. Y el de que me vaya, me lo ha servido. Cuando yo me levanta, me lo quiero. Va a probar la tierra, por fin algo.